Esta bonita tarde, para todos ustedes, esto que dice... ¡Acero! Fíjate, Genaro, qué buena es Helena Ha desarrollado una barbaridad Mírala qué largo, fíjate qué buena Hasta se me tuerce la visualidad Fíjate qué pelo, fíjate qué espalda Fíjate qué cuello, fíjate cómo anda Caramba, Helena, esta buena, qué barbaridad Fíjate, Genaro, qué buena es Helena Hoy que me la amarro con sinceridad Yo quiero ser hermano, antes que otro venga Y me la entretenga con facilidad Fíjate qué pelo, fíjate qué espalda Fíjate qué cuello, fíjate cómo anda Caramba, Helena, esta buena, qué barbaridad Ahí quedó una de las preferidas de por ahí Bueno amigo, santitos portales, claro que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video